Invocadores, los invito a comprar los juegos más económicos del mercado por G2A.com Link aquí abajito en la descripción ¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes bienvenidos muchachos a un nuevo video A una nueva edición de Caster Epic, edición MSI, amigos míos Porque estamos viviendo lo mejor del MSI, estamos viviendo el bootcamp previo Al inicio de la máxima competición de mitad de temporada del mundo de League of Legends Tenemos nuevamente a los representantes from Korea A Dumbwom Gaming, que en esta oportunidad tendrán, creo que este es Kanjong Y este pibe, este muchacho, no, este es Malarang Malarang y este muchacho es, ¿qué más que showmaker, amigos míos? La partida, les voy a ser sincero, pinta de manera espectacular Sé que muchos me van a convencer, tío Laz, ¿qué pasa con Infinity Eastport? Ya están los Knicks, pero están todavía en Diamante 4 Y no se han cruzado con nada interesante Entonces, no me resultan muy atractivas las partidas para traérselas Pero cuando tengan un enfrentamiento, algún matchup, algún duelo Pikantovich, evidentemente lo vamos a traer Y además, muchos me preguntarán, las volteolas, ¿qué pasa con los rumores? Próximamente viene nuevo video de rumores, próximamente Pero ahora hay que aprovechar este contenido que lo tenemos una vez O sea, dos veces al año máximo, que es a los jugadores de Corea A las grandes superestrellas del League of Legends jugando en otros servidores Y marcando diferencias, así que todavía están en el hilo de Diamante Y tendremos en esta oportunidad al potente showmaker Jugando su Quijana en la calle central En una partida que de verdad pinta para ser impresionante Bien, amigos míos, continuamos con la acción Dos minutitos, muy temprano todo Muy, muy temprano todo Esas islas que están marcando una pequeña ventaja En relación al conteo de súbditos Pero que showmaker ahora debería ser capaz de emparejar Los enfrentamientos que se están dando ahora No hay ningún otro jugador O sea, o quizás hay alguno de alguna otra región Pero por lo menos sé que de Latam, de Corea, no hay Sé que de por ahí no hay Y atención amigos, se viene el mano a mano Me parece que se lo van a asolear Se escapa la manito, no sirve de nada Dio la sensación de que se podía escapar Esas islas, termina cayendo Primera sangre a favor de showmaker Y está este personaje La otra vez me criticaron porque decían ¿G-Wen? Me dijeron no, tío Laspi, que es Wen Así que aquí está Wen, jugando muy Wen En la calle superior Así que veremos cómo le va a este muchacho Atención que engancharon mal parado A ese nunito ¡Oh! ¡Qué bueno! Le estuvo un poro parte de showmaker Viene el gol Pelo básico de la muerte Por parte de ese... ¡Cartus! Bien invocadores Continuamos con la acción Aquí está el Zayglas Mano a manos con el... ¡Cartus! Va a llegar en cualquier momento Showmaker se mandó nomás para adelante El Zayglas ¿Qué hizo manita? No, bueno, pero sale otro leo Sale otro leo Ayer veíamos a un Kasadin Que se jugaba la vida Y este Zayglas Está jugando Pero la promoción Abroce en esta partida Se fue troleadísimo Se fue troleadísimo Bien invocadores Seguimos con las partidas Que tenemos el día de hoy En líneas generales Se está haciendo una partida pareja Hay que reconocerlo Vamos a ver a la cámara De showmaker Queremos ver esa cámara Uy, a quien encontró por acá Encontró solito Al pobre Nunu Se lo va a llevar Juega un poquito ¿Le alcanza el básico? Quizás se puede escapar Quizás se puede escapar Ahora creo que lo debería Poder matar ¡Uy! ¡Qué bueno lo que hace el Nunu! Finalmente cae Extendió un poquito La mentira Caen los pingueos Le van a caer a la buena Viene showmaker Le tiene ganas a la buen Ahí está con todo No le puede hacer daño Ahí Mueve la cosita La buen que se va a llevar Al cartus Ahí está nomás la kill Pero showmaker Con mucha paciencia Finalmente Con la definitiva Va a poder asegurar El asesinato Bien invocadores Los intercambios Continúan en la parte superior Del mapa Donde Maran Está sufriendo A manos de la buen La acción que nos lleva Hacia la parte inferior Se lleva la kill Sin mayores complicaciones Pero vamos a ir a la parte superior Para ver la acción Porque aquí está showmaker Moviéndose por todos los lugares Le pone la manito Se escapa Sin mayores complicaciones Ahí está Bueno Bueno Que va a estar mano a mano Contra el Renekton Me parece que se lo lleva Con ayuda de la torreta Aquí viene showmaker Showmaker Viene a buscar el dive La torre Que le va a pegar un solo golpe Veamos quién gana esto La cámara Que nos vuelve a trolear Ahí estamos Sigue el mano a mano ¿Quién lo gana? ¿Quién va? ¿Por quién va? Muchachos Se mueve muy bien la buen Se intenta escapar Ahí está Ahora sí Debería terminar asegurando La kill Un golpe más Kill Sin mayores problemas Para showmaker Bien invocadores Seguimos Vamos a tener muchos cortes Así Prepárense Yo ya vi más o menos Esta partida Lo que se viene Lo que se viene Ahí está entonces Nuestra potente Quillana En las manos de showmaker Que está mano a mano Contra el Zaylas Que en la parte inferior Del mapa Se llevaba un asesinato triple Y volvía a la partida Viene el Stur Lo pone contra la pared A sacar el carnet Y el asesinato Que cae El shut it down Para el potente Para el potente showmaker Que está ayudando En demasiado a su compañero De hecho Le pinquean que salga Pero decide ir igual Porque ahí está G-Wen G-Wen Ah no bueno G-Wen Ah no bueno G-Wen Ah no Es buen Es buen Que si no me van a afunar Es buen Es buen Se suicidó Contra la torreta No quiso hacer absolutamente nada Y continuamos con la acción Bien muchachos Ahí está Showmaker Con ayuda del Carthus Y del Nautil Se van a llevar la kill Sin mayores problemas Viene el cohete Re contra Re que esté mortal Se mandó para adelante Zayla Se lleva el primer asesinato Le pone una extenuación Encima Showmaker Complicado Va en busca Adela Jinx Doppel kill Para el Zayla Showmaker En problemas Showmaker Va a tener que buscar Algo increíble Consigue el primer asesinato Tiene la definitiva disponible No lo sé No lo sé Me parece que no Lo van a correr Por todos lados Me parece que se escapa Eso sí Se va a escapar A menos de que el Townkench Quiera más de lo mismo Que me parece que quiere más de lo mismo Sí Lo va a entender así también Showmaker Que se fue a regalar Otro asesinato más Para Showmaker Que se salva con nada de vida Y el Nunes Que debería asegurar La mejora Del Heraldo Seguimos amigos No nos paramos No nos detenemos Porque esta partida Promete demasiado Continuamos con la acción Ahora tenemos Nuevamente a Showmaker En la calle central Está Pingueando Está viendo Por dónde puede ingresar Le van a caer Me parece Sí, sí, sí Le vienen con todo Mira el Boloncho El Boloncho Pasó cerca Pasó cerca Muy cerca La acción Transcurre La calle central Están intentando De negar a Showmaker Están intentando Castigarlo Que no pueda Farmear oleadas Pero puede farmear campeones Ojetos con el Cartus Viene Showmaker También Los están esperando Eso sí Me parece que es una sucia Billy enmascarada Se robó la definitiva Ahí está el showdown Ahí está el showmaker Amigos míos Double kill Para Showmaker Y puede ser ¿Por qué no? Algo más También Porque el carto Que se llevaba la vida Desde la muerte Le robó la definitiva A los silas A Showmaker Pero las diferencias Pero las diferencias Que marca Elvis Leiner Del equipo De Dan Son terribles Terroríficas Tanto así Que ya va 10-0 Muchachos 10-0 Una cosa De locos Muy bien Amigos míos En 13 minutos Hay cosas Que no quieres ver No quieres ver Una Kiyana Con 10 asesinatos En 13 minutos Es algo que no quieres ver Tampoco Quieres ver a Showmaker En 13 minutos Con 10 asesinatos Es demasiada Las ventajas Que le han regalado El que sufre mucho Si es mal a Rank Este es el dúo De Showmaker Quien está Siendo asediado Llegan incluso Con el voloncho El dominio Sobre la grieta Del invocador Entre 4 Le fueron a dar Aparece Showmaker Eso sí El primero Para él Se consigue llevar La vida de Gwen Sin problemas Cae el requiem Desde el cielo Lo van a buscar Otro más Para el Carthus Y queda Showmaker Ahí Y queda Showmaker Buscando más asesinatos Otro más Se termina llevando A ese Nunu Es que si no le ponen La extenuación De hecho se la pusieron Pero es muy difícil Parar una Kiyana Que ya tiene Tantos asesinatos Es muy muy complejo Y de hecho Me parece que va a encontrar La Jinx Jinx No me la conté No me la conté No tiene para donde ir Le hicieron La trampita La billy sucia Enmascarada Y cae nuevamente Otro asesinato Más para Showmaker Ya son 13 En su cuenta personal Bien muchachos Seguimos con la acción Porque se van a solear Al Carthus Me parece Se salva Con lo justo Se termina escapando Viene el requiem Que se lo robó Y se lo lleva Y se lo lleva Y se lo lleva nomás Mientras tanto Showmaker está Por la parte Inferior Ahora Metiendo presión Por ese sector Llega el bolonjo Puede haber problemas Para Showmaker También llega el Tamp Que llegan todos los refuerzos Son tres prives Contra dos Dúos de coreanos Eso sí Está el soporte Está el Nautilus Para poder prestarle auxilio Para poder prestarle ropa Para poder prestarle bitcoins Al muchacho Ahí está Showmaker Para lanzárselo Va a guanchotear Dios mío Lo desapareció Y eso que ese Es uno de los tanques El destello In extremis Otro stun Más No perdona Definitiva Por parte de Showmaker Quiere asegurar El asesinato Double kill Para él Me parece Que ya no lo van a parar Más Es impresionante Son 15 asesinatos En 16 minutos De partida Prácticamente Una kill Por minuto Muchachos Bien invocadores Seguimos con Esta partidaza Con esta partidaza Del bootcamp Preparativo Para el MSI Que arrancará En la primera semana De mayo Y que tendrá lugar En Islandia Con los equipos Buscando por ser El ganador Del midseason Nuevamente Buscaremos campeón Y atención Que viene el Boloncho Y este es bueno Levanta Sin mayores complicaciones A ese reerectón Corre por su vida Showmaker Está por ahí Se manda uno Contra la pared Pero no alcanza Le roba la definitiva Esto puede ser crítico Showmaker Que sigue con vida Pero va a terminar cayendo El shot down Es por el Silas El Silas Que comienza a limpiar La casa Otro más Otro más parece En uno Soltamos la cámara Amigos míos Porque el equipo azul Encontró una ventana Showmaker Que muere Showmaker Que cae El destello Que fue malísimo Por porta del Nautilus Termina pereciendo No hay mejora Del varón Porque la había asegurado El equipo de Showmaker Y compañía Pero la oportunidad Que acaba De enganchar El equipo azul Es importantísima Para poder ¿Por qué no? Ilusionarse Con ganar Esta partida Bien muchachos Continuamos 24-36 Showmaker Que tiene Más asesinatos Que Rambo En película De los 80 Una cosa Terrorística Lo que está haciendo Y va por más En contra del Nuno El Nuno Que no sabe Qué hacer Corre por su vida El bajocero Que no funcionaba Llega Los refuerzos Llega la Kaisa Aunque ahora La va a enganchar La Kaisa Ese Silas Y la va a reventar ¡Qué huevo! La definitiva De Showmaker Pero finalmente El Silas Que se impone Ahí está el golpe Debería caer Showmaker Cae a manos De la Jinx El equipo azul Amigos míos No me la container O si se las container Que me parece Que comienza A encontrar oportunidad Double kill Para la Jinx Atención Que se puede venir El comeback Porque están Sacando Relucir Lo mejor De su repertorio Bien amigos míos La acción Que continúa Engancharon Mal parado Ese Kartus Tiene que correr ¡Oh! Llegó Showmaker Papi Pero no consigue Conectar en nadie El pil es muy bueno El que le hace No a la Jinx Me parece Que ese Silas Debería caer Se va a terminar Muriendo Showmaker Que sigue con vida Showmaker Que se me acaba De perder Donde está Está corriendo Para el otro lado Está intentando Escaparse Junto con su tándem Finalmente Fueron Un 3x3 En esa jugada Explosiva Rapidísima Amigo Amigo Que personaje Asqueroso De verdad Lo mira Lo mira Lo mira y me da asco Lo mira y me da asco Esquiva La definitiva De Showmaker Pero Showmaker Que me parece Que no tiene Muchas ganas De dejarla escapar La van a seguir Corriendo En cualquier momento Le van a dar casa A los emotes Que no se hacen esperar Él es el cronómetro Que llega El destello Para el otro lado Vienen los refuerzos Veremos que sucede Aquí amigos míos Está Wayne Repartiendo castigos Corren por su vida Esa jinx Cae a manos Dice potente Renayton Wayne Que se lleva a otro Y tiene que salir Eso sí Porque Showmaker Está en la cacería Cae el Rakian Desde el cielo ¿Qué? Lo que le pegó Papal Acaba de reventar La cara De la vida Toda la conciencia Hace pobrecito Lo que le pegó Impresionante El varón Debería caer A favor del equipo Rojo Muchachos Continuamos Amigos míos Porque Enganchaban Mal parado El Carthus Está en persecución Showmaker Los cronómetros Los son días Que no se hacen esperar Pero Showmaker Con un timing Perfecto Consigue llevarse El asesinato Y la kill Para poder Poner su equipo En ventaja El varón Sigue siendo Un mero espectador Atención La Jinx Pega Ojito Ojito Con eso Que la Jinx Ya tiene daño Viene con todo El boloncho La definitiva Pero me parece Que le hace un foco A uno de los De los importantes Que es Showmaker Veamos que pasa Acá muchachos La Jinx Está pegando Free La Jinx Está pegando Free Finalmente Cae el asesinato El shot Sobre Van a conseguir Defender Lo que es Inhibidor Finalmente No 33 a 46 La partida Que se alarga El tormento Que se extiende Man Que es eso Que es eso Que corres en uno Me parece Que se auto Trolleó Eso sí Menos mal Que está Showmaker La velocidad Yo sabía Que el gran premio De 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 la Fórmula 1 Era el domingo No pensé Que era Mark Verstappen El que estaba Corriendo ahí Esto debería ser Alma Amigos míos Alma de los océanos Para el equipo De Showmaker Y compañía Veremos Si es que lo consiguen Asegurar O tendremos Tormento O tendremos Alargue No hay smite Por parte del equipo Azul Pero ya se metió En el pit La llevo en Pero se comió El stun Menos mal Que tiene formas De sobrevivir Sigue con vida Al Zaylas Que no se mete Alguien diría Pegarlo La Jinx está free Pero la Jinx Como que cagonea Pero como que la Jinx Le pone preso Las balas nuevamente Double kill Puede ser un triple Para la Jinx Si muchachos Va a ser un triple Parece que es un cuadra También Y no me la conté En el amigo mío Que le van a hacer El comeback Que le van a hacer El comeback legendario El pobre Showmaker 25 asesinatos Pero no puede Carrear a estos Infelices No me la conté Es que parece Las No me la conté Que el equipo azul Va a asegurar La mejora del varón Bien muchachos Tras esa espectacular Batalla de equipos De la Jinx Llegan los refuerzos Para asegurar Esa mejora del varón Está vivo el kartus Pero me parece Que es muy difícil No te lo pueden robar A un uno No te lo pueden robar Veremos que es lo que va a suceder Aquí El kartus se quiere meter Lo tra... Pero por qué No lo envaitearon ¿Qué pasó muchachos? Las esperanzas De la equipa azul Se fueron robadas Por una cup Por parte de ese kartus Impresionante Bien muchachos Bien amigos Bien invocadores Bien con tertulio Se me acaban los Los sinónimos Para poder introducir Cada clip Cada jugada Atención Con la Jinx Pega bastante Tiene que posicionarse Bien en sus En sus coites Está la esperanza Viene buen con todo Manda para adelante Baja las barras de vidas Le roba la definitiva Al Sa Al Nautilio Lo van a levantar Es el momento Del equipo azul Es el momento Aparece Showmaker Pueden uno por uno El potente Zayla Que está mano a manos Showmaker Que busca la oportunidad De entrar Pero falla la definitiva La Jinx Que sigue con vida La Jinx Que quitea Como si no hubiera un mañana Sigue jugando Sigue peleando Va a defender Va a defender Va a defender Está Showmaker Eso sí Showmaker Que no se murió Porque tenía el ángel Guardián La Jinx Quiere sostener La mentira La Jinx Que tiene que ir A defender La base Porque los Super Minions No me las container Los Super Minions Tiene que intentar sostener Pobre Jinx Jugándose la vida Pasándose el juego En modo difícil Puede ser Puede ser Puede ser o no No va a ser muchachos Va a conseguir defender Y el equipo rojo Que va A retroceder Impresionante Lo que está haciendo Es a Jinx Pero no se puede parar mal Me parece que Alejarse del resguardo De su torre Estrolear Tiene la definitiva Disponible En nada Me parece que va a tener También el cronómetro A ese Cartus No la va a lanzar La está calculando Ahí venía No pegó en nadie Consigue defender la Jinx Bien muchachos El alma El alma fue Para el equipo De Shoemaker Pero la partida Está en un suspiro La partida Está en un suspenso Y atención Que enganchan mal parado A quien no Que hizo El Aje Va en busca del Cartus El cronómetro Que es muy bueno El stopwatch Viene el bajo cero Lo cancelan Del cohete Requete Contra requete Mortal Necesitan la de Jinx Viene el requete Desde el cielo Va a morir Va a morir Es un 4 Contra 5 De hora en más Son 4 los integrantes Por parte del equipo Azul El equipo rojo De Shoemaker Y compañía Que tiene que intentar Defender No van a buscar El robo No Porque no tienen jungla No me las conté Y me lo van a asegurar A Shoemaker Y compañía Que aseguran El objetivo La Jinx Sabe que Tiene que defender El empuja De los supersúbidos Ahora deben Vaquear De forma desesperada Porque el equipo rojo Se acerca A pasos agigantados A terminar este encuentro A terminar este mapa A terminar esta partida Que estuvo de infarto Puede ser o no Lo podrá defender La Jinx Es lo que intentaremos Vamos a averiguar ahora Está la Jinx Buena definitiva Por parte del Silas Buscan la kill Sigue con vida No se muere más No se muere más La Kai'Sa Agarraron mal parada La Jinx Uy pero se lleva el asesinato Los críticos son impresionantes Tienen que quitear Uy se lleva otro Se lleva otro Se lleva otro No 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 Impresionante Lo de la Jinx Sosteniendo la mentira Lo que tiene que hacer Lo que tiene que hacer Esa Jinx Para poder detener Para poder detener El avance De Showmaker Que todavía No puede ganar Sigue defendiendo Sigue sosteniendo Y me parece Que podrían ganar Me parece Que podrían ganar Los Death Timers Son muy altos Van en busca De las partidas Van en busca De la gloria Los conseguirán Está limpiando La oleada Alguien tiene que tanquearle Alguien tiene que tanquearle Lo van a conseguir No me parece que no Cae muy lento La torreta Cae demasiado lento La torreta Si 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 Lo que pasa Es que cuando no hay Minions La torreta resiste más Finalmente se consiguen Llevar la torreta Y es lo único Que pueden conseguir En una jornada Impresionante En una partida Digna De una final del mundo Mano a mano Quien será Sammy Winchester Será algún pro Puede que sea algún pro Si es algún pro Lo voy a poner en el título Que lo sepan No me di cuenta En toda la partida Pero lo pongo en el título 100% Mano a mano En contra Showmaker Por quien carrea Ya tens Ah no La Gwen va a trolear No 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 La Gwen va a trolear El Rey Kim Cae Pega bastante No lo suficiente Ahí está Agarraron mal parado Mal arran Es el momento de la Jinx La Jinx No no Vivió 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 Y donde está Showmaker Busquen a Showmaker Llega por la backlane Busca el asesinato Lo consigue No lo encuentra Siguen con vida Era bueno el flanqueo Por parte de Showmaker Pero consigue llevarse al Damkin Pero el problema es que Si la Jinx está con vida Está con vida La esperanza No sé qué va a pasar acá Porque ahora amigos míos Se viene el dragón De los ancestros Tiene que intentar Showmaker Llegar a la Jinx Lo consiguió Llegar ahí Consigue el buen flanqueo Pero no alcanza Por tierna Y aguanchotearla Por eso las partidas Que se alarga Por eso que el tormento Que se extiende 25 minutos de partida Hace tiempo No castiaba una partida Tan larga Pero que esta la tiene Esta tiene de todo Esta tiene absolutamente De todo La acción va a continuar Viene la partida Se lo robó 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 Ahora si la Jinx Va a pegar más Que padrastro Borracho Va a pegar muchísimo Va a pegar una barbaridad Tenemos que ver El desenlace De este encuentro Bien amigos Showmaker Versus Jinx Quien ganará esto No Ahora lo mal parado Showmaker Menos mal Menos mal Que lo vio Menos mal Que lo vio venir Consigue el asesinato Es un 4 contra 5 Pero el tema es la Jinx La Jinx es el hombre No han hecho batalla de equipo Se les va a ir el ángel El dragón se les va a ir Y no van a pelear Ahora si Me parece que van a buscar Intentar pelear La Jinx Si conecta 3 cohetes Me parece que se lleva cualquiera Me parece que se lleva cualquiera Pero no la están buscando Disculpen los 720p De este video Pero nuevamente No sé qué pasa Con la configuración del OBS Me acabo de dar cuenta Que está grabando 30 FPS 720p Cuando yo lo tengo configurado 1080 No sé qué onda Me voy a tener que ponerme a revisar Qué moví Qué pasó ahí Atención amigos míos La Jinx Que sigue con vida Tiene el ángel todavía Tiene el dragón La van a levantar Llega el kartus No se mueve más de ahí O si Llega también No Shortdown Es Showmaker Amigos míos Es el hombre Es el diferente Es el distinto Consiguió enganchar La Jinx Sostuvo la mentira Lo que tuvo que hacer Showmaker Para carrear a tantos infelices No tiene name La Jinx Que se jugó Una partida aparte Cae el surrender Victorious Para el equipo Para el equipo De Showmaker Que consiguió Sobre 30 kills Impresionante Bien invocadores Espero que este video Les haya gustado Si es así Dejen su grande Shukis Shukis Likes Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Shukis